Tres Lunas Lutina nos miraba con la culpa desde la ventana Y los besos no me sabían a nada Tantas besos que yo te lo advertí que venía el fin Ahora entiendo que no fui feliz, que tonta fui Hoy vuelvo a respirar a tu lado yo jamás sentí Lo que es vivir, amar en libertad Ahora entiendo que no fui feliz, ya déjame Otros brazos cumplirte a mí, me alejaré a ser No hay nada que salvar, no intentes hablar Ahora entiendo que no fui feliz No hay explicación que valga cuando la mentira no se mata El silencio apaga ya mi alma Tantas besos que yo te lo advertí que venía el fin Ahora entiendo que no fui feliz, que tonta fui Hoy vuelvo a respirar a tu lado yo jamás sentí Lo que es vivir, lo que es vivir, mal en libertad Ahora entiendo que no fui feliz, ya déjame el fin Otras frases cubrirte a mí, me alejaré a ser No hay nada que salvar, no intentes hablar Oh, la entendí Ya no era feliz, ya no era feliz en tu cama Y la soledad nos condenaba a decirnos adiós Ahora entiendo que no fui feliz Ahora entiendo que no fui feliz, ya déjame Otros brazos cubren la vinera, déjate de mí No hay nada que salvar, no intentes hablar Ahora entiendo que no fui feliz, ya déjame el fin No hay nada que salvar, no intentes hablar Ahora entiendo que no fui feliz, ya déjame el fin